Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien, estamos en FIFA 15 Temporadas Online Hoy ganó el Atlético de Madrid, estuvo muy reñido con el Dortmund y con el Arsenal Pero bueno, se salieron con la suya los loquiños del Atlético Vamos a ver que tal nos va chiquillos, esperemos que nos salga un buen partido Y pues vamos a darle, vamos a darle, vamos a tratar de ganar este partidito chiquillo Vamos, vamos, uy si que buena, que buena, que buena Que he visto con el Atlético, parce, que no se, acá dentro del videojuego, parce, no tenemos con quien hacer la diferencia, parce La verdad, no tenemos jugadores rápidos, los delanteros acá en el Atlético, pues dentro del videojuego Estoy hablando dentro del videojuego para que después no digan, ay no se que, dentro del videojuego Los siento demasiado lentos, los siento muy lentos a los delanteros Pero bueno, vamos a ver que pasa chiquillos, vamos a ver si se puede sacar algo bueno, que no pasa nada Vamos, vamos, tocala, muy bien, ponesela ya, muy bien, volteate, 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 volteate ¡Pégale! 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 ¡Uy! ¿A quién, quién, quién? ¡Ey! ¿Pero qué pasó ahí? ¡Pégale! ¡Ey! ¡Pégale! ¡Ey! ¡Entonces! ¡Ey! Puto enredo para nada, parce, que no, ninguno, no, no pude aprovecharlo Pero vamos, vamos, Diego Godín, vamos, corre, corre, chiquillo Si ven, son lenticos, parce, es una desventaja brutal para los delanteros Para cualquier defensa, los alcanza sin ningún problema, es algo raro Pero bueno, ¿qué se va a hacer, gamers? ¿Qué se va a hacer? Muy buena Vámonos, chiquillos, por acá Este video me estoy adelantando a hacerlo, eh, porque saben que Eh, esto ustedes lo están viendo lunes Eh, ya debo estar en el evento, así que Así que me tocó adelantar este video, y yo, loquiños Eh, vamos a ver qué tal nos sale el evento, parce Esperemos que me vaya bien Eh, saben que ¡Vamos, pégale! ¡Ey! ¡Ah, pero no! ¡Uy! Se me va a descargar el puto control ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pégale, pégale, lenteja! ¡Torcidos, parce! Esperemos que no se me descargue rápido, pues No quiero ponerlo a cargar Ya, ya, quite esa vuelta Eh, vamos a ver qué tal Entonces estoy adelantando unos cuantos videos Para tener ahí ya subidos al canal Eh, porque la verdad es que Que con el evento, parce, pues ¡Pégale! ¡Parse, bro, tapa! Con el evento, la verdad que no me va a quedar tiempo Eh, vamos a ver qué tal nos Me va en el, en el torneito Si puedo Ganar, así sea el primer partido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Vos acá! ¡Excelente! ¡Excelente! Pero, ¿quién corre, huevón? Es que acá no tengo con quién correr Así que Que me toca Me toca, me toca, me toca ¡Vos acá! ¡Muy buena! ¡Correla! ¡Correla! ¡Sí, señor! El primer defensor es el delantero ¡Eh, parce! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos que se puede, chiquillos! ¡Eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Ánimo, muchachos! Bueno, 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 bueno No pasa nada, no pasa nada Bueno, si los delanteros son lentos No me quiero ni imaginar los defensas ¡Jejeje! ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, vamos con toda ¡Muy buena! ¡Pónensela ahí! ¡Te frenas! ¡Y corres! ¡Y corres! ¡Vamos, ponensela! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está afuera! ¡Qué mierda, pal! ¿Cómo que estaba fuera de juego? ¡No! ¡Me dañó las ilusiones! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Pero ese arqueero quién es, parce! ¡Qué maricón para tapar! ¡Eh! ¡Pero tapa que a gusto! ¡Oh, por acá! ¡Me le meto! ¡Me le meto! ¡Y le pego! ¡Ahí se queda lamentando! ¡No! ¡No! ¡Eso tenía que ser gol! ¡Webun! ¡Tenía que ser gol! ¡Ojo acá! ¡A ver! ¿Que la regala o qué? ¿La regalás? Esperemos que... ¡Que, que, que, que... ¡No! ¡Ya no regaló nada, gamers! ¡Ya no! ¡Ojo acá! ¡Eh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chiquillo! ¡Vos acá! ¡Corre! 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 ¡Si ven! ¡Es lento! ¡Es lento! ¡Es lento! ¡Pero pégale! ¡No! ¡Este arquero! ¡Qué! ¡Qué maricón! ¿Para tapar? ¿Ese era espina? No, no creo... Es espina, no sé. No he podido mirar. Si eso es espina, parce. ¡Qué puto patapar, webón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gul, gul! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Pégale! ¡Tocala! ¡Pégale! ¡No! ¿Qué? Ponela atrás. Bueno, bueno, bueno. ¡Acá! ¡Muy buena! ¡Vos acá! ¡Vos allá! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Cómo no me sale ese pase! ¡Ah, parce! ¡Qué puto comienzo de partido! ¡Más emocionante! ¡Pero nada de gol! ¡No jodas! ¡Eh! ¡No te des adelantar del negrito! ¡Que no jode! ¡No jode! ¡Nos clava! ¡Nos clava el huevón! ¡Que ese como que sí tiene carrerita, parce! ¡Y con carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pónesela ya! ¡Uy, sí! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah, no! ¡No es Ospina, papá! ¡Papá, bros! ¡Ah, no! Ospina. Ospina está en el Arsenal o está en el Liverpool. ¿Está en el Arsenal o está en el Liverpool? Creo que estás en el Arsenal, ¿no? Estoy equivocado, parce. Estoy un poco... No sé. Ah, bueno, gamers. Los que no sabían, para todo este fin de semana tenía una amigdalitis brutal. Es más, yo creo que aún se me escucha la voz un poco extraña. ¡Uy, parce! Esto sí tiene que ser gol. Ese arquero tapa mucho, weón. Si así tapa en Ultimate Team, yo no quiero tener que, weón, para tapar. Vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chiquillos. Vamos, vamos, vamos. Pónesela ya. Pónesela ya. ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? ¡Le voy a pegar! ¡Le voy a pegar! ¡Ea, parce! Es que, en serio, tenemos a este man encerrado. Y como somos de cagados, este man con una opción nos va a hacer gol. No, no, no. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¡Ey! ¡Ay, Balotelli! Balotelli está en el Liverpool. Vea. Como cambian las cosas, weón. El Balotelli es que en el Liverpool. ¡Oh, my God! Bueno, bueno, vos acá. Muy complicada, pero... ¡Ah! ¿Qué es ese pase de gay, weón? Pase de niña, parce. ¡Oh, parce! ¡Ah! Cuatro minutos, parce. Y... Y nosotros... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Muy buena. Muy buena, vos acá. ¿Vos allá? No, pero estos maricones, ¿qué? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh, con Balotelli! El man quiere hacer gol con Balotelli. No, no, no. Estaba fuera. Estaba fuera, no. Estaba fuera de juego, papá. Estaba fuera. Y no, tenemos a este loco encerrado, parce. Bueno, lo teníamos porque... Ya al parecer este loco es el que nos tiene encerrados. Pero, parce, ¿y cómo no nos entran a web, vamos? Es lo que da rabia. Pero, como les digo, acá en el videojuego ningún jugador está como muy agresivo en la delantera del Atlético, parce. Está duro, está duro marcar con alguno de estos loquinos. Pero me imagino que en la vida real, parce, deben de jugar demasiado. Bueno, vamos. Vamos a mandar saludos. Para Cristian Vera, Raúl Romero, Isaac Eduardo, Guillermo Arellano, Bayer Slayer Fly, Mateo González, Mariano Polán, NFS, RBE, Aquiles Rose, Javier Rivas, Ted Sierra, Edwin Mengibar, 3GameHD, Bergeops Game, Efraín Velasco, Agus Rosano, Cristian Estrada, Diego Sánchez, Daniel Campo, Héctor Jair. Y que arranque esta vuelta, chiquillos. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos que se puede, muchachos. Ánimo, que nada se ha perdido. Vamos. Vos acá. Corre, 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 corre. Te lo pongo, te la pongo. Me devuelvo, me devuelvo. Acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pégale. ¡Gol! Por fin, parce. Por fin, por fin, por fin a la bandera. Oh, yeah. Los que me preguntan cómo se hace la celebración de la bandera, yo hice un tutorial con todas las celebraciones. Así que buscan ahí en mi canal, celebraciones de FIFA 15. Y ahí las pueden ver todas. Es muy sencillo hacer esas celebraciones. Vamos, chiquillos, vamos, chiquillos. Que se puede, Matsuki. Por fin, marcas uno, webon. Vamos, vamos, equipo. Ya era hora, ya era hora. Y no, no puse cuidado de cuántas opciones teníamos. Vamos, 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 ponésela. Excelente. Vos allá. Muy bien, vos acá. Vamos. Vos ahí. Sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Pónésela. Vos acá. Vos acá. Me devuelvo. Ey, ¿qué pasó ahí? Pues, pues. Bueno, bueno, bueno. Uy, parce. La... La... Ah, qué marica más lento, parce. Corre, corre vos por allá. Excelente. Coque. Coque, pégale, coque. Y este arquero tapa mucho. Bueno, bueno, bueno. Me devuelvo. Me devuelvo. Ay, no la alcancé a tocar. No la alcancé a tocar. Queda ahí, queda ahí, muchachos. Queda ahí, muchachos. Muy buena. Bueno, se la devuelve acá. Excelente. Vos por acá. Bueno, este partido tuvimos para... Para irlo ganando para el premio. Unos cuatro goles. En serio. Unos cuatro o cinco goles. Sin mentir. Muchas oportunidades y nada de nada. El arquero tapa mucho. Ey, pero... Pero nadie para Balotelio. ¿Qué? Vamos, chiquillos, vamos. Vamos, que se van. Que nos fuimos. Que... Pónensela ahí. Y que... ¿Quién va por acá? Buena, vamos. Vamos, Matsukit. Vamos por el otro. Se la pone. No, es que... Parce, nadie corre, huevón. Oh, oh. Oh, oh. Buena, 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 chiquillo. Muy bien. Vos acá. Muy buena. Eh, parce, Matsukit. Muy lento, parce. Muy lento. Muy lento acá en el videojuego. No sé, en la vida real. Es que, en serio, siempre me toca decir en la vida real porque... Luego un loquiño que es hincha del Atlético viene y me dice... No sabes nada. No hables del Atlético. Así que no se tomen las cosas. En serio, gamers, que yo hablo dentro del videojuego. Dentro. Ay, pero mira. Bueno, bueno. Vamos, 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 equipo. Vamos, vamos. Excelente. Vamos. Vos corre por allá. Corre. Sterling. Mm, 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 mm. Sterling. Oh, Sterling también está en el... Uh, corre, corre. Qué buena, qué buena, qué buena. Eso es gol. ¡Gol! ¡Toma! ¡Toma! Eh, casi que no. Casi que no. 2 a 0. Eh, parce. Ya era hora de poder marcar más golecitos. Chiquillos. Eh, ja, ja, ja. Griezmann. Bueno, vamos, vamos por más. Es que hemos generado demasiado. Los mismos narradores lo dicen. Ellos, ellos nos entienden. La frustración de no marcar, de que no nos entre. Excelente, loco. Vamos, 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 vamos. Vamos. Corre. Vamos. Se la pongo. Uh, golazo. Goal. Qué golazo, parce. Vamos, de nuevo a la bandera. Vamos a ver cómo celebrás contra la bandera. Ah, pero hicieron cambio de cámara y no nos dejaron apreciar bien. Matsuki. Parce, qué puto golazo. O qué me dicen los loquiños. ¡Toma! Ese es esto muy bonito. Es que en serio ya merecíamos marcar. Ya merecíamos marcar más golecitos. Vámonos, que la podemos quitar. Y... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, olé, olé! Ponésela. ¡Oh, excelente! ¡Uf! ¡Corre! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Wey! ¡Pégale! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué marica más torcido, parce! No, 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 no. Tebería dar pena, güey. Boncio, tebería dar pena. Vámonos por acá. Excelente. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y le pega! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! Vamos, chiquillos. Vamos, chiquillos. Que esta vuelta no ha acabado. No ha acabado la goleada. Estoy más que seguro. ¡Fíjale! Vale, ¿de dónde ese tarquero nos da para tanto? Creo que iríamos ganando por muchísimos goles. Vamos. Vamos. Vamos que se puede. ¡Pff! ¿Qué es eso tan lejos, güeybón? ¿Qué es eso tan lejos? Hubiera podido mandar doble centro ahí. Bueno, ey. ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí, chiquillos? Ah, la cagué. La cagué. Eh, buena. Muy bien. Muy bien. Excelente. Eh, muy mala. Muy mala, muchacho. ¿Qué te pasó ahí? Uy, uy. ¿Ese man qué? ¿Le iba a pegar desde ahí o qué? Excelente. ¡Ea! ¿Pero por qué le llega la pelota de nuevo a él? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La cagué. No, no la hemos cagado hasta el momento, Jessica. Podemos, podemos. Que no la eche. ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Qué se enrean ahí! ¡Qué se enrean ahí, los chiquillos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, gamers, sí me confundí. Ya, ya aclaré mis pensamientos. Y sí, eh... David Ospina está en el arsenal. Lo siento mucho. Pero es que a veces uno se confunde. ¡Se confunde! Vamos, vamos. De una. ¡No! Excelente. Vamos, vamos, vamos. Pero no se enrean entre ustedes, huevones. Es que... Vamos, vamos, vamos. ¡Pónensela! ¡Qué dale! ¡No estaba fuera! ¡No estaba fuera, parce! ¿Qué es eso tan torcido? Bueno, lo vuelvo a decir. El Atlético de Madrid, dentro del juego, dentro de FIFA 15, no tiene buenos delanteros, parce. O sea, no tiene en carrera, eh... Lo que es él, la pegada está pésima. Bueno, bueno, este man medio despegó acá, porque estoy hablando mal de él. Pero miren, miren el disparo. El disparo es... Es muy débil, demasiado débil, demasiado débil, pero vamos, vamos, lo vuelvo a decir, dentro del juego, estoy hablando nada de la vida real, esto es un videojuego, y ya. ¡Ay, me la hizo, me la hizo! Muy buena, esta no me la vuelve a hacer, cabrón. Bueno, vámonos, chiquillos, que vamos a acabar con estos cabezones. Ay, pero ¿por qué se la tocaste a él? Si el toque era para el otro, Sterling. Para ese man no aprovecha Sterling como corre. Sterling es una puta máquina, vaya, acá en... en FIFA. Vamos, vamos. ¡Excelente! ¿A qué le pegaste? Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Tapa mucho! ¡Vamos, pégale! ¡Ay, qué pasó! ¡Wow! ¡What the fuck! Se acaba gamers este partido, un partido muy bueno. No se pudo hacer muchos más goles. Pero bueno, saludos para... Juan Manuel Jesús Rosario, Shaquille Belliot, Emanuel David, Totono, 2001, Andrés Gas, Andrés Torres, Anan Núñez, Alexis Belliot, Ayer Hawken, Carlos Mario, Henry Basalo, perdón, Renny Basalo, Sebas Salcedo, y para mí, 1994, Goni el 11XX. Parce, miren, 23 tiros de parte de nosotros, y 14 directos al arco, mientras que Loco no le pegó ni una vez al arco, ni a puerta, ni tiros. ¡El man no llegó! ¡Oh my God! Pero bueno, gamers, si les gustó, pues simplemente dejen su like, comenten, dejen en los comentarios con qué equipo quieren que juegue el próximo partido. Suscríbanse si no lo están, y pues nos vemos en el próximo video. ¡Suerte! ¡Ay, puta, sí, ya me apoyó! ¡Suscríbete al canal!